¡Aplausos! La canción tiene que ver con la lengua. ¡Aplausos! Siempre me ha gustado tatuar de todos los nombres de las mujeres que han sido cientos que digo ¡Miles! Las que han pasado por estas manos finas, frágiles, delicadas ojitos, tiernos, pelos, perfectos, pulitos, firmes y no tan firmes y casi siempre con muchos se nos notan seguidas todos los hombres nos gustan las mujeres con labios pronunciados hasta que una mañana me dijo a mi abuela llegó, allí se encontraba, y me dijo ¡Buenos días! Y pensé si nadie os sabía de aquella noche que yo olvidaba pero que enseguida recordé Y es que esta chica es... ya no digo mona... Pero decirse como ella sola, qué fijación por darme placer Hasta su acento es algo francés y a medio día de tecnología Me falta que al que oye eso fue un lunes, imaginaos, a la semana Ni es humano ni es normal, mal que por bien no vengas desde mi padre Si no es amor es vicio, pero a la tarde, hable, a la vez Si mi mi gato no me dejo, me dejo no, pues yo sin duda que me quedo con Giovanna Y eso que todas nuestras historias no están en la torre, lo que por romante el cererón es una semana Ella miro, ella besó, ella besó, ella siguió, ella pare, ya, 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 ya Si mi mi gato no me dejo, me dejo no, pues yo sin duda que me quedo con Giovanna Y eso que todas nuestras historias no están en la torre, lo que por romante el cererón es una semana Ella miro, ella besó, ella besó, ella siguió y nos pare Cuando más la recuerdo es al llegar el invierno Porque en las noches frías siento el calor A veces el infierno y otras veces el cielo Pero sin duda, entre las mires vuelan mejor Ay, a ver, siempre veo, no, 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 es mujer, yo sin conversar, me quedo con Giovanna Y eso que todas nuestras historias no están en la torre, lo que por romante el cererón es una semana Ella vino, ella besó, ella siguió, yo vino para él Palapalapalata, palapalapa Palapalapalala, palapalapalata Ponleala ceña Antílope.es Busquemos en redes sociales y asociales En aparatos de última generación Y de última degeneración Málaga 2012 ¡Gracias!